Desesperado porque piensa que todo esto es inútil, y se ha ido, tú lo sabes, ha huido a donde no oiga más mi nombre ni el de su tía Ulaga que lo martirizaba. Castor, ya no me quiere. No lo calúne, saltea, no lo castigues tú también ni con el pensamiento. Es que me escribe ya, es que he vuelto a buscarte por el pueblo, es que he vuelto a pasar de madrugada por la cama. Si solo se fue para no sufrir más la furia de esas viejas. ¿Cómo lo hizo sin verte? Sin decirle a alguien que te lo dijera. Sucede algo, niña, me lo da el corazón. ¿Qué sabemos tú y yo de lo que traman con tu tía esas dos locas? Un poquito de calma. Imposible, imposible. Una chispita así. ¿Dónde saca fuerzas, además? ¿Sabes de sueño que ya no estoy en la vida? Altea, Altea. La odio. No me perdone Dios, pero la odio. Le tengo miedo, espanto. Me arrebato a dormir. Ánimas, por tu amor, libreme de ella. Ya tengo tiempo, Altea. Nada, Altea. ¿Por qué no suba, Dios mío? Está contigo, ánimas. Sí, sí, día, penándome. Su voz. Sus pasos. Las campanas. Y así todas las tardes, todas las noches, todos los días me lastiman las horas. No quiero oír más esos relojes. Ni mirar ese monte de las cruces. Por donde él se habrá marchado. No, no pienses eso, hija. ¡Fuera de aquí, demonios! ¡A volar, malignos! No, no asustéis a mi niña. Mi niña quiere descansar. Quiere escuchar el cuento de la pavela del rey. Quiere dormir tranquila. ¡Babí! ¡Babí! Si el príncipe me vieras, enamoraría de mí. Fue el del pájaro que habla, el árbol que canta y la fuente amarilla. Y la sed que se llena... ¡Altea! ¡Baja blanco al jardín! ¡Enseguida, señora! ¡Trabajo, tía! ¡Ánima del purgatorio! ¡Jesús! Me llamó la señora. Mal hecho. Y que me perdone. Me has asustado. Subí por las escaleras, así como lupo. Y bajarás como la otra vez por la escalera y a empujones, si no es por el balcón. Corro a avisar al ama. Una cosita, espera. Me aguarda Altea en el jardín. ¿Es para ella, Jalín Morisco? ¿Para mi niña, dices? ¡Corre pronto, Bion! ¡Enseguida, jardín! ¡Vamos! ¡Suéltame, enredadera! ¡Cierva amada! ¡Picuda! Pues ya no te la doy. ¡Bion! ¿Bion, qué es eso? ¡Una cartita de muchacho! ¡De casto! ¡Una carta de casto! ¡De recibísimo, niña! ¡Felera de ración! ¡Si quieres agitársela! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bion! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué quiere decir eso? Altea sola en el jardín y tú todavía en la azetera. No se desmande el perro antes que la tortera. ¡A tu obligación! ¡Vete! Doña Flor. ¿Qué tienes tú que hablar con Andrés? Vine a hacerle un servicio a la señora. ¿Un servicio? ¿Cómo ha tenido el buen corazón de llamarme? Lo dejé ahí, en la escalera. Hoy un buscándoleo. Me dije, ¿Pion? Que no lo vea nadie antes que Doña Borgo. ¡Es sólo para ella! ¡Jeje! ¡Qué porquería! ¡Un gato! ¡Qué, qué! ¡No lo hay en la casa de hoy! ¡Búscate un gato por ahí y llévaselo a la señora! ¡Míralo que hermoso! ¡Quítalo! ¡Quítalo! De mi vista tendrá Sarna. Si no le gusta Doña Borgo, si me ofende al pobre menino, no faltan a jodeas y tejados por donde puede irse a enamorar. ¡Sarnoso! ¡Quíñoso! ¡Que lo manda este buen mozo! ¿Tú me quieres? ¡Yo te quiero! Tú eres gato para rebatear el plato. Vamos, deja, ya le soltarás luego. ¿En donde usted me ordine? Pues en donde yo no lo vea. Como mi hermano Dino me apasionan los ojos. Pero nada de perros ni de gatos. Gato, gato. ¿Cree que usted esto es un gato, doña Borgo? Bien, estima la señora. Quizás sea una fiera del monte. Adivina, adivina. Los ojitos son de gato, pero no es gato. Las orejas de gato, pero no es gato. Las patitas de gato, pero no es gato. El rabito de gato, pero no es gato. No, mi ama, no. La casa es grande. Me dije, gata, puede tener, hijitos, los servicios completos. Ahora que si doña Borgo lo desprende... He dicho que lo dejes. Bueno, que la dejes. No soy tan mala, ni desagradecida. Así que lo dejo a ti como esa gata va a ser menos. Déjala en la casa y que tenga los gatitos que quiera. Pero qué bien estás, tío. Traje limpio, favorosamente vendado, el pantalón, las rodillas cubiertas, la barba... Ahora me la arreglo yo solo desde que doña Borgo... Y las rodillas también. Y esa camisa tan lustrosa. Miren el hacendoso. En manos caritativas se ve que no descansan para ti. Doña Borgo te dice que vuelas. Ponte vestido nuevo, me dije, como si la santa de la patrón de las cruces te llamase a la gloria. Pues ya estás en la gloria otra vez. Y junto al ángel de mi huelga, que eso además considero... Esas son cosas del demonio. Lo que tú eres, yo no quiero... Fartas a tan tiro, que me hueles a ti. Pero el demonio tiene cara de conejo y dos cuernos arriba. Y no los tienes tú, por ahí. Por ahí te asoman, si no que nadie más que yo los ve. Pues será de verdad, doña Borgo, pero no me los veo. Búsqueme que es usted. ¡Maldita, que me quemas con el aliento! Está ella condenado, cuando usted que es tan buena lo dice. ¡Tras! ¡Tras! ¿Quién es? El demonio con su tenedor. Y yo quiero el demonio con su tenedor. Y yo quiero entrar, pues por mí puede el demonio con su tenedor pasar. Marta, marta, demonio, en este corazón tan sol. Un valor de los reyes, un vampiro de la gloria. Un valor de los reyes, un mostrador de la gloria. Y de volar de las almas, un patrón de mis esperanzas. ¡Tira, tira, tira, tira! Y mientras la sangre venía, el alma es el que no respira. ¡Millón, millón! ¡¿Qué os he hecho?! Lo que se hace en los infiernos, me dije. ¡Millado, no comprendas que era un cuadro! De todos los demonios, doña Borgo. No se va un montón de la señora. ¡Vete! ¡Quería hacer otro saludo! ¡A la calle! ¡Una cargita! ¿Cómo? La señora ha sido caritativa. No puedo irme sin ansia. ¿Una cargita, tú? Del muchacho para la sobrina. Si no eres un demonio, andas manejado por el dulce. Mírame, fíjole. Yo no puedo mirarla, doña Borgo. Más. Un poco más. Se me salen las lágrimas, perdón. Ya, ¿será posible? No la quise ofender. Vine solo para ser vieja. Y te has portado como un antel. Y síguete portando, mi ontillo. No te arrepentirás. Ahora vete a la galería. Allí estarán cosiendo las señoras. Todo lo que no sirve. Que esa gata corra libre por donde le plazca. ¿Tú me quieres? No, yo te quiero. Tú eres gata para comer en plato de plata. No puede ser. Tú vas a consentir esto. Altea. Altea. Si es que vives aún. Si es que el sueño no ha vuelto todavía a tus ojos. Como pasa tu caso desde que la dejaron de tu vida. Si es que Ánimas sigue siendo el único desvelo. El único sostén de nuestra dicha. Vigila siempre a ti. Que cada noche Ánimas esté atenta del lado del jardín. No sé todavía cómo. Pero te arrancaré de esas faltosas cáncer. Que no vuelva a ver la luz del día. alma que cae a lo lejos. Sálvate con tu secreto Alma que llora a lo lejos Mátame con tu secreto Alma que calla a lo lejos Llévame con tu secreto Corgo, corgo Hoy voy a llorar a la sobrina Que ha pasado gorgoja Amigas, muñas, hermanas y miñas Deshonor, la deshonra No se acertéis a mí Cuidme, estoy manchada Envuelta en lobo negro Pisoteada, herida Enfondida, muerta No me veis O es que se os reventaron los ojos En la creposa que un poquito, corgo Están desvariando Me habré quedado ciega No veo nada, corgo No tendrán mal de muelas, la señora Se llevan a Utea Nos la roban, me la arrebatan Calma, corgoja mía, calma Esas palabras y esos gritos Ya sé lo que te pasa Estás veoda Sí, pero de desgracias Borracha de desastres El agua ríece, corgojilla ¿Cómo? ¿Cástor? ¿Ha venido? Si ha ido, se ha escapado Pero es que no me escucháis Es que se os alojaron piernas en los oídos Debe ser eso, corgojilla Porque me zumba la cabeza Es él Es su mismo caballo Que baja por el monte de las cruces ¿Tendré neblinas en la vista, borgo? Despierta, mi laga Oye Ya Ya Va entrando por la serrería ¿Ya ves ahora, un laga? Ay Mi pobre niño es lo que pido ¿Puedo entender? Si está dormida Si Tú Estás dormida Y a mí nos tiene muertas el sueño Ya el cabello al montante Amarillo El color Ese es Ay Pasa cerquita de la fuente Ay Qué galla Vería Qué hermoso No volverás a verlo más Se detiene Se alza sobre la silla Algo se ayuda al tea Ya salta Ya se agarra a ella la cintura Rompe el chifo a los cascos Nadra un perro Nadran todos los perros Huyen Huyen al apetendido Por allí Por allí Castor Castor Felicordia, hermano Me lo roban Pobre niño No me quedé al piso Ahora estoy maldita Perdida de tu mano Te ríes tú, a mi consuelo Tú también, tío Te ríes tú, a mi consuelo Si perdís los dos De vernos tan contentas Qué graciosos mis doritos reales Fue doña Uba la primera ¿Quién sabe por qué pillo de tus cosas, Dorcó? ¿De qué sabe? Pues te ría ¡Te ría! Para eso no supitaste que volviera Y tú también puedes reírte, Uba Ríamos todos juntos Ríamos todos Aquí no pasa nada ¡Ja, ja, ja! ¡Aunada! ¡Vuelve el tí! Nuestra ujita está alegre Pío es el más feliz de los pobres Pues te ría ¡Te ría! ¡Ja, ja, 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 de uvita, de perro y de gato. ¿Qué juego se os ocurren, hijas? No, va. Si vino para que se muriera de risa. Yo también estoy muerta. ¿Me ves? Muerta, muerta. Bion es bueno. Bion es santo. Bion es un ángel. Un serapín con alas de plata. Hazme celebrar su vuelta al paraíso. Paraíso esta casa. Esos serían tiempos de formar. Sí, paraíso, paraíso. Que Bion puede disfrutar y vivir a sus anchas mejor que tú lo sabes. No hay más. Él me entiende. ¿Él? ¿Qué es lo que tienes tú, desventurado? ¡Shh! ¡Silencio, doña Uva! ¡Qué misterios son estos! ¡Qué misterios! ¡Lo sé! Mi protectora me hace desea todas las tardes. ¿Estás oye, Zulaga? Decías... Si ahora voy a ser yo la puerco, Spins, si no me expliques pronto lo que aquí pasa. Pronto que ya somos las púas. ¿Me explica, rubita? Mírame. Déjame. ¿No me ves? ¡Se me han llevado al niño! ¡Pero yo estoy congoja, Lela! ¡Pero yo estoy congoja, Lela! ¡Ya me oyes! ¡Oh, es que también amparas tú el entendimiento! ¡El misterio de esta con quién! ¡Sí, de esta! ¡De esta con este! ¡Pero a este va a cantar! ¡Y vosotras también! ¡Vamos! ¡Vallita, canta, recanta! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Que tienes tu cole, señora! ¡Escupe! ¡Larga tu saliva, San Pejo! ¡Va, mire! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ah, yo no soy un perro de la cabeza! ¡Un perro mayacabo! ¡Pero así, poca, algo vacío! ¡Vos hebrado! ¡Vengo a los atrás libre! ¡Vengo a un puya! ¡Apoya la chua! ¡Apoya la chua! ¡Se hace que ir! ¡Arriba, cabrita! ¡Se hace que ir! ¡Qué acaso! ¡Tero le quiero que vi un charco de la abuelta! ¡Y yo te lo recuerdo los ojos! ¡Uy, yo te lo recuerdo! ¡No se me ha dado, no se me ha dado nada! ¡Huevas! ¡Quién tal esas tijeras! ¡A su momento, mis nardos! ¡Nardos! 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 Ahora tú no lo echaste. Me tocó a mí esta vez con coja. Siempre mi pobre unita sufriente. Lo eché, lo eché. Y así la yo, ¿viste? Ay, mi niño, yo te tomé de chiquito. Te trajeron, no sé de dónde, de un cortijo lejano cuando apenas eras una florecilla. Fuiste creciendo junto a mi soledad. Te fui haciendo mío. Sin ser nada de mí. Como si hubieras corrido por mi sangre. Habitado en mis pobres entrañas. Y luego, cuánto amor. Es que no valen nada para ti mis desvelos, mis angustias, mis agrimicios. Dios, no me abandones. Hablarán. No será. No te abandonará. No nos quedaremos sin ellos. Hay que acabar con este crimen. ¡Soy sumas egoístas! Muérdete el labio, luna. ¿Qué sabes tú de quién eres? Es que nosotras no nos hemos consumido esperando. Nada más lo único que os pido. Sostenedme un poquito más y veréis. ¡Ánimas! ¡Ánimas! ¡Saca Artea de la torre y traela a la potea! ¡Gorgo manda! ¡Ella es la autoridad! ¡El varón! ¡El hombre! ¡Ella tiene las luces de su hermano! Será verdad, hijas. Cuba no sabe nunca nada. Todo lo que de aquí en adelante suceda, pasará sobre los hombros. Corco responde a dictar los secretos. Los cumpliré. Tenedlo por seguro. Si no los cumplirá. Que los ojos se me cargan. Alma triste, alma en desgracia. Se me parta la lengua. Alma en duelo, alma en timidez. Que se me astille en los huesos. Alma en llanto, alma sin sueño. Se me seque la sangre. Alma en angustias mortales. Que el corazón se me llene. Alma en peligro de muerte. Que jamás me reconozcas. Alma en peligro de sombra. Te llamé, sobrina, para decirte algo que he pensado. Que he decidido que supieras. Y para que pasaras el final de la tarde con nosotras. No quiero saber nada. Tengo mejor en el olvido de todos. Sufro por eso, hija. Estoy mejor tranquila que sola. Con los lentejos y el campanillo de los relojes. Altera, Altera. No te ocupes de mí, déjame que me vaya. Ánimas, quítale el bebé. Conozco tu martiria, niña. Triste rosa de tela. Pues yo la encuentro como siempre. Hecha un jardín de mayo. Pero mi voluntad no hubiera sido esa. No soy dueña de nada. O alguien que se desvela por tu bien me lo manda. Le obedezco. Te lo suplico, tía. Ya no estoy en la tierra. Piensa que me he marchado. Que abandoné esta casa hace ya mucho tiempo. Siempre camina. El primer amor es el más triste. Así le sucedió a mí de muchacha. Así nos sucedió a todos. No quiero hablar con nadie. Va a sonar la oración. La oiré desde la torre. Dame permiso para irme. Ánimas, trae las cañas. Es la hora. Pero tú eras muy chica. Me conjantea. Tu padre era muy feliz. En primavera, sobre todo, no perdía una tarde. Aún ahora lluvia no lo habrán olvidado. Sí, sí, sí. Cajábamos con él. Yo nunca cacé ninguno en cambio, gorgo. Hoy quiero recordármelo. Dale ese gusto. No te lo pido. Aulaga tenía miedo. No es fácil, Soraya. Hay que estar muy atenta. Vas a distraerte un poco. Los pájaros. Eso no. Sería como matar florecillas indefensas. Pero no entiéramos. Mira. Mira, Sorina. Mira, torres. Van altos todavía. Acaban de salir. Vuelan cerecitos esquivando los quicios de las torres. Miran en la cabeza del demonio. Tan vueltas y vueltas como el remordimiento. Su nuevo es el de la tristeza castigada. El de la melancolía enferma. El del humo seco descomponiendo. Y sus alas. Envarilladas y sin plumas. Como las de ángeles cálidos. Matarlos. Y derribarlos. Es como limpiar la conciencia de manchas. En blanquecer el alma de sus culpas. Imaginad despacios los pañuelos negros. Y les veréis obsesionados. Crujiendo y chirriando como pestillos en la noche. Pesajeros de la muerte. Nunca lidéis en mi frente. Caed. Volad. Y dejadme en mi sueño descansar. En ellos bailar. Vendad. En nuestros mercados y дорогadores. En la mente llen... En la mente cercana. Y para en la juventud. Nunca vuestras alas ciegas se apiten en mi conciencia. Uy, mirad y dejadla sin miedo volar. Vuestro color de desgracia nunca lute ni morar. Huir, huir y dejadme olvidada morir. Morir, que extraño pensamiento sonido, como caído de esos demonios voladores. Sería morir, morir del todo, cerrar los ojos y no ver nunca más a esta cárcel, esta protea, ese monstruo. Sombras de enamorar a mí, pero serías cruel a ti, y no contigo misma, ni conmigo, ni siquiera con ánimas que se desvela por ti, sino con alguien que es la causa. Yo no tengo ya nadie. Estoy sola, rodeada de espanto. No me asesines lentamente. Mátame de una vez, no puedo más. Me estás mintiendo. Déjame, te he repetido ya lo que deseo. Serías injusta. Mira, te has quedado sin habla al final. Y tú también lo haces, sí, una carita. Castor, ¿por qué no decir la verdad? No te acerques, sobrina. No os acerquéis ninguna. ¡Me la darás! ¡Me pertenéis! ¡Quieres a mí, la carona! ¡No te amasela! ¡Pero si mi me caro ya es mía! ¡Pero ya! ¡Pero no la tendrás! ¡Sí! ¡No hace falta, sobrina! Voy a gritarte lo que dice. ¡Oye, no quiero! ¡No creo nada, sobrina! ¡No te quiero, sobrina! ¡Me la darás a mí! ¡Castor te quiere! ¡Quieres a mí, la carona, sobrina! Vive lejos de mi fe, muy lejos de este pueblo, rodeado de montes. Vigilado y secuestrado por unas bullas. ¡Atrás! ¡O atrás! No podrá escapar nunca. Va a tirarse al río, a ahorcarse de una rama. ¡No! ¡No! ¡Ah, eso mío! ¡Mío, nada más! ¡No, no, nada! ¡Ah, eso mío! ¡Ah, no! ¡Gracias! 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 viendo las losas que tú has pisado, alias no son las espinas por ti, hermano, dobletas dulces los golpes, tibios claveles los planos. Las torres que ven camino, otras barcos que se van, las torres de mi tristeza, que ven, dobleta, la villanía, hermano, que se da la locura, la humillación, el engaño, el suplicio lento. Grimen por ti, hermano, pena de perdonar hasta los que me aceptaron, tanto por ti, hermano mío, y aún más, hermano, si es preciso, marquen con sus huellas los caballos. Las torres que cantan y sueñas torres de solo tu lado, las torres de mi agonía y alma. ¡Gorgo! ¿Quién me llama? ¡Gorgo! 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 La famosa luna de junio va a acompañarnos durante la cena. ¡Ánimas! ¡Altera! ¡También os quiero, Alfaro! ¡Bajad! ¡Bajad las dos! ¡Siempre nos avisaste en este día para que te ayudáramos! ¡Pero esta vez no nos has dicho nada, Borgo! ¡Todo lo he preparado yo sola! ¡No he consentido ni que ánimas extendieran al bandero! ¡Y hasta la mesa la sacó la señora sola sin ayuda de nadie! ¡Vio un cargó con ella por los años! ¡Y él mismo fue también quien con su mano devolló un cordero! ¿Para qué servimos los pobres? ¿Para qué estamos si no para que se nos falten? ¡Ve por esto caballo, trae aquello maldito! ¡Corre para el maldito! ¡Ve para allá por mí! ¡Eso es lo que yo digo, doña Borgo! ¡Obedecer! ¡Obedecer! ¡A la una! ¡Saca el corredor en la mula! ¡A las dos! ¡La dos! ¡A las tres! ¡Saca la otra vez! ¡A las cuatro! ¡El palo! ¡A las cinco! ¡Bueno hombre! ¡Bueno cosas! ¡Perejes de alma sin corazón! ¡Buenos platos! ¡Nos fregaremos después de entre todos! ¡Vale! ¡Obedecer! ¡Vengan fuentes! ¡Vengan platos a la lengua de estos gatos! ¡Si los lavaría, yo siempre vio! ¡Si me creyese bien! ¡Está sublime, Gorgón! ¡Una respeturada! ¡Una pobre mujer! ¡Pobre tú! ¡Me gustaría verte descarta, como los desgraciados de verdad! ¡No me hieras su pitado! ¡Y así voy a serviros esta noche! ¡Jesús! ¡Gordo! ¡Hija mía! ¡Perdóname! ¡Te lastimé! ¡Dude de ti! ¡Eres buena! ¡Laquilla! ¡Hipocrilla solamente! ¡Todo lo más malo, Uma! ¡Ah! ¡Grítalo en público si quieres! ¡No! ¡No! ¡Eres tú quien me tiene que perdonar! ¡Antes llorara Martín! ¡Ahora mirad! ¡Sí! ¡Miradnos! ¡Benditos! ¡Burlaos con Doña Uva de estos dos tristes espantajos! ¡Es noche de perdón! ¡Ahora! ¡Eres la caridad de esperarme un poquito! ¡Vuelvo enseguida! ¡Vuelvo! ¡Si revuelvan las piedras clavellinas, Doña Gó! ¡Ángel de bondad! ¡Patrona de los menesterosos! ¡Fuente de los menesterosos! ¡Refugia de estas malas! ¡China loca! ¡Loca! ¡Santa! 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 ¡Malquín caballero! ¡Márbol ladero! ¡Llegó la luna con su luterro! ¡Altero! ¡La enamorada de los muros! ¡La niña de la sarroté! ¡La gloria que del cielo nos llevó y llena darnos lo que tiene y lo que no tiene! ¡A la rueda del membrillo, que no hay pan sin primerillo! ¡Con sus ojizos de avellana, que por el día se recogen y por la noche se recogen! ¡A la rueda del firuelo, que no hay llanto ni pañuelos! ¡Con sus pechitos de paloma, que por la noche tienen alas y por el día no se hacen! ¡A la rueda del clavel, que no hay plumas sin pañuelos! ¡Con su boquita de piñón, que por el día es naranja y por la noche no! ¡A la rueda, que no rueda, si no hay pan y no hay molera! ¡Nos darás tú! ¡Nos darás tú! ¡Y suena el pito a la firadora! ¡A la rueda, que no hay más! ¡A la rueda, que no hay más!